Yo soy Lucio Reinaudi, soy jugador de básquet, arranqué siempre de la inferiore del 9 de julio a los 8 años cuando mi mamá me trajo para entrenar, para que yo haga algo y la verdad que me gustó muchísimo y fui progresando en todas las categorías del club, siempre divirtiéndome, haciéndolo con gusto y bueno, después he estado en lo que son las inferiores competitivas, donde ahí fui creciendo cada más como jugador de básquet siempre divirtiéndome y haciendo lo que me gustaba y hasta que el club fue avanzando también lo que es a nivel de primera y bueno, ahora que soy más grande me han incorporado a lo que es el plantel de primera y la verdad voy progresando y muy contento por tener esa oportunidad de poder estar en lo que es la Liga A y bueno, aprovechar las oportunidades que tengo y seguir aprendiendo como todos esto más que nada a lo que es este premio se lo dedico a mi familia que es la que me apoya de chico la que está siempre en los buenos momentos, en los malos momentos y también el club que me ha dado muchas cosas para que me puedan reconocer y en él le he ido a obtener mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!